Imagínate que te pasa este problema y ustedes dirán, ¿qué problema? Es tan fácil como de que intentes actualizar o de que intentes devolver a instalar el Legion Space en la Lenovo y resulta de que no funciona. Pero te traigo aquí la solución. Muy importante. Es gracias a nuestro amigo, es gracias a nuestro amigo AmiWiWiSpac. Un saludo, gracias por comentar, gracias por ser suscriptor fiel. Aquí tienes tu saludito y gracias por colaborar con el canal. Todo el que colabore y todo el que esté, saldrá en el canal. La solución es muy fácil. Es, o bien, si tienes una micro SD o un disco duro aparte, desconectarlo. Y si no, simplemente es cambiando la letra, como nos dice aquí el ejemplo de disco duro que está en la C, ponerle en el S. Si no saben cómo se hace, es muy fácil. Así, solamente nos vamos aquí, al inicio, clic derecho, administrador de discos. Y aquí lo que haremos es lo siguiente. Darle clic derecho, cambiar letra y al darle aquí en cambiar le daremos, luego aquí donde pone la letra y ya elegiremos. Y con esto habremos cambiado. Le dan a aceptar y con eso habrán cambiado. Y esa es la solución que nos propone nuestro amigo. Así que darle me gusta para que nuestro amigo, bueno, al comentario de nuestro amigo para que, o al video, lo que quede, si les sirvió y demás. Espero que tengan un agradable día, que les haya servido y que por fin, por fin puedan aprovechar al máximo su consola. Así que nos vemos. Hasta la próxima. Eh, 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 eh.